En la jornada de hoy arrancamos la mañana con un nivel de alerta naranja. A media mañana cambió esa alerta naranja que involucraba un territorio más chico de la provincia. Al mediodía pasó a amarillo, pero sin embargo, las mediciones que estábamos haciendo permanentemente en las rutas principales, sobre todo en la 40 y en la 3, porque atraviesa transversalmente el viento, tuvimos que tomar la decisión alrededor de la 1 de la tarde de cortarla, porque las ráfagas de viento estaban superando los 100 kilómetros. Así que es un fenómeno muy atípico que requiere de estar atento. Tiene que empezar a calmar el viento, de hecho está empezando a calmar el viento en todo el territorio provincial. Para las horas de la noche ya va a cesar el alerta y mañana vamos a arrancar una jornada sin alerta meteorológica. Comodoro, por ser la ciudad más grande, con más edificación, fue la que más daño sufrió de las 24 escuelas que sufrieron daño en la provincia, 17 están en Comodoro. La afectación más grande en viviendas, voladura de techo, caída de árboles sobre la mampostería, rotura de cristales también la sufrió Comodoro. Pero insisto, porque es la urbe más grande. En el resto de la provincia, en horas de la mañana, teníamos un reporte de alrededor de 410 intervenciones que se llevaron a cabo, acudiendo a los llamados que la sociedad demandaba. Pero todos en relación a voladura de techo, caída de árboles, caída de postes con red de tendido eléctrico. Hay un cambio climático que está vigente en algunas charlas que estamos teniendo con el Servicio Meteorológico Nacional, con todos los estamentos de ambiente. Este, hace ya un año y monedita que venimos hablando de esto. Y bueno, por ahí la Patagonia puede empezar a sufrir un cambio climático. Este fue un evento que se denomina ciclónico. Esperemos que no, que no se asiente acá y que sea solamente un evento esporádico.